Una realización de la Federación Sinológica Argentina y Perros en Acción. Quiero agradecer al señor Guillermo Muntoni de Alcacip, de la Asociación de Comerciantes de Artículos Casi-Pesca, que tenemos un convenio muy lindo, con 30.000 ejemplares de revistas para nosotros a disposición. Gracias, Guillermo. Quiero agradecer a la Sergente de la Sociedad Rural, a mi compañera de viaje, a su credente, a Marcela Agusta y a la señora Melanie Rav, que va a ocupar el lugar de rocío que tanto trabajo estuvo con nosotros el año pasado en la muestra de nuestros perros y nuestros caballos. Al amigo del aliento largo y distinto fiel que no ha venido, a Solanet, mandenle nuestros saludos y nuestro agradecimiento a quien no ha estado acá. Gracias, señor Guillermo Retosanti no ha venido. La embajada de Perónia, la su primera secretaria, la senadita. Gracias, senadita. Has trabajado mucho conmigo antes de venir a la Argentina. Y bueno, tenemos el orgullo de tenerte acá como perrera. Y a tu esposo también, que hemos estado en Perónia muchas veces y... A los medios televisivos, a nuestros perros en acción, gracias por este año que fue muy importante para todos nosotros. A los medios gráficos, a Rodolfo Madreira, que creo que es... El padre, la madre, todos trabajaron muchísimo en la Federación y siguió con él, que lo conozco de Pantanón del Corto, pero en este hermano hay mucho más joven que él. El periódico, a Iprobé, al mundo mascota, y también en especial a una persona que sin hacer nunca, ni pedir nunca nada a la Federación, en su programa ha pasado muchísimas pruebas de campo y ha apoyado mucho a los perros de caza de la Federación Cineológica Argentina. Como todos sabemos, cuando se fundó la Federación Cineológica Argentina, uno de los clubes fundadores fue el Centro de Cazadores de Buenos Aires. Y realmente los clubes de caza intervieron en nuestra fundación. Y realmente fue muy, muy interesante todo ese trabajo que ellos hicieron, e incluso cuando tenían sus campos en Alejandro Cor, nosotros hicimos muchas exposiciones en general del campeonato en el predio de Alejandro Cor. Me estoy refiriendo un amigo a Raúl, gracias al escape del Caburé, un programa muy visto de caza, pesca, camping y perros en la República Argentina, o sea, por lo menos los que estamos acá. Un agradecimiento también muy especial a gente que hace mucho por la Federación, que es un colaborador muy grande. Me refiero a Juan Carlos Rojo y al escribano Guillermo Quén, que cuando no teníamos planta y compramos nuestra primera seda que en la calle Luis Espeña nos hizo la Escritura sin cobrarnos honorarios. Así que a todos ustedes, un abrazo de corazón, espero que les pongan un fuerte abrazo a todos los amigos que hoy han estado acá. Como ustedes sabrán, hemos terminado un año de unas grandes realizaciones que ha culminado este martes con el Congreso de la Sección de las Américas y el Caribe, que fue la parla máxima que nos podía suceder, porque fue la última actividad oficial de los 100 años de la Federación Sinológica Internacional y tuvimos el placer de que la tuvimos acá, en nuestra Federación, en nuestra asesoría. Fue un Congreso fantástico, hemos recibido cartas de las personas que han estado, como el Presidente del Génico Inglés, maravillados por la atención y por el pensamiento futuro que tiene la Federación Sinológica Argentina. Eso nos halaga porque hemos trabajado durante muchos años. Todos ustedes saben y nosotros sabemos, el Comité Ejecutivo, que si ustedes no haríamos absolutamente nada. Gracias a los creadores, gracias a los tantos, más de 80 clubes afiliados a esta Federación, que tenemos, por suerte, esta idiosincrasia de querer a los perros y de querernos no solamente como perros, sino manteniendo las condiciones sodotécnicas para las cuales las razas fueron creadas. Por eso este año hemos tenido, en América, hemos sido el primer club en América afiliado al FCI con 37 exposiciones de trabajo con el atornamiento del CAC internacional de trabajo. Eso es lo importante, que la gente crea que un perro no solamente es belleza, sino que a través de eso servimos para el cuidado de ciegos, para los explosivos, para la droga, para el rescate, en el caso de derrumbes y de terremotos, y hemos logrado que una perra argentina fuera la primera perra neití, ¿no?, como rescatista de personas enterradas y también tuvieron una gran actuación en Chile a raíz del terremoto. Eso nos enorgullece como Federación y nos enorgullece a todos ustedes. 100 años de esta FCI es una vieja dama y joven dama. Joven porque cada vez pretendemos más cosas y cada vez estoy seguro que todos ustedes van a trabajar para lograr más cosas de la Federación Ciróloga Internacional. Y la FSA realmente ha sido un año esplendio con exposiciones con mayor cantidad de ejemplares, con una crianza cada vez mayor, con una actividad en esta Federación de prácticamente casi todos los días con congresos, estudios de los clubes, comportamientos caninos, tenencias responsables, pruebas de campo, ha sido infernal la actividad de todas las semanas acá en Federación. Todo eso no lo queremos hacer si no tuviéramos el respaldo de todos ustedes. Por eso somos nosotros los que le agradecemos mucho. El Comité Ejecutivo está orgulloso de pertenecer y de formar parte de esta institución que es de todos nosotros. A todos les deseo para el año 2012 que sigamos trabajando como hemos trabajado hasta ahora, que tengamos más comisiones, que agradezcamos más a la Comisión de Exposiciones, a la Comisión de Rebaño que ha hecho un trabajo excelente en la sociedad rural con las ovejas y con los patos dentro de la sociedad rural, con la de Drafti, con la de Trineos y con todas las demás comisiones de campo que se han hecho este año realmente y han trabajado muchísimo para que la Federación continúe adelante. No me quiero olvidar tampoco de la Comisión de Obediencia que hizo un muy buen trabajo con Youthful y con Tenencia Responsable dando conferencias en todo el país. A la Comisión de Agility que aprecia acá mi amigo y el doctor Frasín el secretario de la Federación también te voy a agradecerle porque hubo una actividad muy grande. A la Comisión de Jueces que ha trabajado todo este año esperemos que siga trabajando a los jueces de la Federación Sinología Argentina y a todos ustedes viva la Federación 100 años más estamos recién en pañales empecemos y vivemos por 100 años más de sinofilia 100 años más de amistad y que todos nosotros dentro de 100 años estemos hoy acá presentes para brindar a la Comisión de Obediencia Bueno, buenas noches para los que no me conocen mi nombre es José Luis Forla y tengo el honor de presidir el Club del Lobo Argentino doctor Antonio Nómez Martínez me acompañan mis compañeros de comisión directiva el doctor Fernando Centurión el señor Gabriel Egró y el señor Rubén Arturio así piensen muchachos nosotros tenemos una pequeña sorpresa para Miguel Ángel Martínez y es un reconocimiento muy caro a nuestros anhelos que le queremos hacer para que quede en forma perpetua en la Federación este reconocimiento que es vital para la raza pero fundamentalmente es el reconocimiento a la palabra de honor a la palabra empeñada el cambio del estándar en el año 1999 produjo una serie de sismos en nuestra vida institucional se hizo una modificación de estándar y muchos de nosotros no estábamos de acuerdo con lo hecho hablamos con Miguel Miguel nos dijo la Federación solo transmite la voluntad del club por 10 años de esto no se puede hablar en la FCI mi compromiso es en el momento que el club tenga otra posición referida a esto y pasado este tiempo la Federación va a aportar nuevamente el mandato del club a la FCI nosotros queremos reconocer en la persona de Miguel y con él a todos los hombres y compañeros que integran la Federación que dieron nuestro apoyo para este nuevo paso porque lo que hoy el club ha elevado a la FCI a través de la Federación es la voluntad de nuestro club y plasmar nuevamente en el estándar algunas cuestiones originales de su creador de Antonio Lórez Martínez hoy presentamos una reforma la Federación la elevó y ya hace unos días en Bruselas se aprobó después de haber sido revisado por la Comisión de Estándar del FCI la propuesta de reforma al estándar origen por eso por ese cumplimiento de esa palabra que pasaron estos 10 años y le tocó otra vez estar a Miguel en la Presidencia se llevó esto adelante y este es nuestro reconocimiento hacia Miguel Ángel Martínez de nuestro club con esta plaqueta que queremos que queremos con la idea de la que queremos el club del nuevo argentino doctor Antonio Lórez Martínez al señor Miguel Ángel Martínez en reconocimiento al esfuerzo para restituir los lineamientos originales de nuestra raza diciembre 2011 Aplausos 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 Realmente no tiro palabras porque el trabajo de toda una vida muchas veces se pierde en un minuto o en un minuto se gana el trabajo de toda una vida Realmente uno cuando ve estas cosas que pesan mucho no sé si 9, 10 kilos de broses se venden muy bien en el mercado Realmente muy agradecido al club del dobo muy agradecido a todos ustedes pero cuando uno ve estas cosas me empieza a dar miedo me empieza a dar miedo y se puede ver muy viejo a uno y está con un pie acá y otro más allá y uno dice bueno me están viendo cara de finado no, pero realmente ahora hablando un poco en serio es muy emocionante para mí yo creo que lástima de no estar tomado a mi hijo mi padre que el que se dio lo que era la cacería era de muy chiquito gracias a mi padre aprendí a andar con un arma en la mano a guiarme por las estrellas y a estar en el medio del monte sin perderme espero que mi hijo también siga los mismos los mismos caminos que nos hemos trazado todos aquellos que queremos al perro por su función a todos aquellos que queremos la vida que queremos que nuestros hijos estén a la luz de las estrellas bajo un árbol agarrado a un fogón con un paisano un partido de truco y un asado sabemos que eso es la verdad de la vida sabemos que eso hace que seamos más sanos más fuertes más honrados que sepamos los valores espirituales que se tienen no solamente por el hecho de ir a cazar sino de compartir con la naturaleza con la vida con nuestros cauchos con nuestro campo lo que es el síndrome malo a veces y que queremos tanto de ser argentinos le agradezco mucho al crudo siempre me iré de frente y a mi padre nunca tuve que bajar los ojos cuando yo cumplo una palabra o empeño una palabra si pasen 10 o 20 años la voy a seguir manteniendo cuente lo que cuente por eso lo hicimos porque consideraba que ese estándar era el verdadero estándar de un lado argentino porque era lo que nuestra raza nacional es lo que necesita porque creemos que nuestra raza nacional no pertenece al club del dogo ni a los dones y a los dones y a los dones y a los dones pertenece y es un hecho cultural histórico de nuestra patria como única raza reconocida a nivel internacional y que tenemos el orgullo de que en una exposición en Europa haya 200, 300, 400 dogos ese hecho que se vuelve plasmado en Italia con 250 dogos en la mundial esta que pasó en marzo realmente me enorgullece como argentino y nos tiene que enorgullecer a todos que una raza con poca historia con pocos años sin embargo abarca toda la geografía del mundo y realmente es un orgullo para nosotros poder contar con una raza de este camino y de esta hermosura de raza que tenemos gracias querido amigo Jorge gracias a la comisión directiva del Club del Dogo saben que siempre la federación aferra de la historia vamos a la Club del Dogo porque nuestra raza nacional es la única que tenemos y la que tenemos que saber valorar muchísimas gracias a todos gracias gracias por aguantar muchas gracias una realización de la Federación Cinológica Argentina y Perros en Acción y Perros en Acción